A todos y cada uno de ustedes aquí presentes, a la institución de su californiano cultura, a mi querida familia, a mis amigos en general, al pueblo de Baja California Sur y a los que se han agregado a nuestro estado en este momento que estoy pasando tan feliz. De verdad, sinceramente, yo no esperaba esto, nunca lo busqué, jamás. Yo en la iglesia ya había pensado retirarme de la música, pero jamás pensaba, no me hubo gustado que me condecoren. En realidad nunca he buscado esto. Yo quiero hacer feliz a mi pueblo, a mi tierra, a mi gente. Siempre he buscado eso y creo, al parecer, que he tenido muchos amigos en mi familia y también en el estado. Le agradezco infinitamente a cada uno de ustedes, no alcanza a verlos porque está un poco oscuro, pero a los que están todos en general, que vinieron por un servidor. Y los que no pudieron venir, yo sé que no pudieron venir, ahí están las fronteras. Y los que no pudieron venir por ningún motivo, de verdad, muchas gracias. Esta excelencia de permitirme dirigirles a ustedes y agradecerles infinitamente todo lo que han hecho por un servidor, por nuestra familia y por los músicos de Baja California Sur, todos los que presenten. Y quiero agradecer también a mis compañeros en este momento que hayan tomado el tiempo de apoyarlos. Todos los que han hecho estos músicos, ustedes los conocen, y también a algunos compañeros músicos que están por aquí. A todos ustedes, muchas gracias por venir, a mis amigos, a mi familia. No sé qué decirles, pero que Dios los bendiga a todos y le agradezco a Dios, eso también. Gracias. Gracias.